¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, en el día de hoy vengo con productos terminados, que tengo una bolsa enorme que pesa que es una barbaridad. Pero antes que nada quería deciros el labial que llevo en el vídeo, que por fin me ha venido mi labial de MAD de la colección de Navidad, el tono Out with a Bank, que me parece que es un tono muy especial, que yo creía que se iba a parecer a Diva, pero es una mezcla entre Diva y Rebel, es muy original. Y bueno, ahora ya sí que empezamos y quería comentaros que normalmente los productos de MAC que se me terminan, no los meto en la bolsa de productos terminados, los suelo meter en una bolsa aparte, porque ya sabéis que cuando entregáis 6 productos os dan un labial a elegir de la colección de lineal fijo. Y entonces no los suelo meter nunca en productos terminados. Este mes pasado de octubre he hecho 2 Back to MAC, con lo cual quiere decir que he llevado 12 productos gastados y me acordé de los 3 últimos de hacer un vídeo, entonces os dejaré por aquí un clic para que veáis esos 3 productos terminados y os doy mi opinión sobre ellos. Uno de ellos era de los Fizz Plus que sacaron este verano, que era una colección que se llamaba Fizz Vibes, que eran de diferentes olores. Yo terminé antes que ninguno el rojo, que es el que llevé para hacer un Back to MAC, porque olía a frutos rojos y a mí no me gustaba, me olía más a ambientador que a, no sé, a un producto para echarme en la cara. Entonces fue el primero que terminé, lo usé ahí a saco para acabarlo porque no me gustaba. El otro producto que terminé es el gel fijador de cejas en el tono transparente, llevo muchísimos años usándolo, me gusta mucho porque no me aporta color y porque también he probado los de color, pero el transparente es el que creo que fija con más fuerza, fija mejor, entonces me encanta y siempre repito con él. Y el tercer producto que gasté de MAC es el exolidante facial volcánico, que sabéis que me gusta mucho, que lo llevo utilizando muchísimos años, pero que al descubrir la microdermoabrasión de Dr. Brand, pues ya no voy a utilizar este exolidante de MAC, no voy a repetir con él de momento. Y ahora sí que sí, pues os enseño los productos que sí que tengo aquí físicamente. Uno de los productos terminados es el acondicionador Candy Rain de LA, sabéis que me gusta un montón, principalmente lo utilizo en el pelo de mis hijas porque deja un olor que me encanta y me gusta muchísimo notar y sentir ese olor en el pelo de mis hijas. Después he terminado este gel de naranja de Ciaya, le utilicé en verano, ya sabéis que en verano me gustan mucho los olores cítricos, así que en verano siempre suelo comprar este gel. También de Ciaya he terminado este exolidante corporal, al ya no estar el de almendra caramelizada, que a mí tanto me gusta, pues probé otro que es como de chocolate o algo así, y este tiene un olor como a chuche, como a gominolas, pero no me ha gustado, con este no voy a repetir. También terminamos este champú de Sea Moisture, que está bastante bien la verdad, pero bueno, en mis hijas utilizo el de LAS y yo ahora utilizo siempre los de Living Proof, entonces de momento no voy a repetir con esta marca. Hemos terminado el spray hidroalcohólico de Lua Lee, me gusta mucho porque huele a colonia de bebé, entonces no es ese olor simplemente alcohol sin más, así que sí, sí, repito con él. De LAS también he terminado este gel, que es el gel Sleepy, que es el que huele a lavanda, y a mí me parece que tiene como un toque de caramelo, me gusta mucho, y sí, sí, repito con él porque ya tengo otra reposición nuevecita para estrenar. He terminado esta mascarilla de la marca de Li Plus, de Mercadona, me gusta mucho, la verdad es que sí que noto con ella que me reaviva el color y me quita el tono naranja de las mechas, y suelo repetir con la mascarilla o con el champú, me gustan ambas cosas. Por cambiar, veis, la última vez en vez de cogerme el champú para matrificar de Mercadona, me cogí este de Naturvital y también está bastante bien, pero creo que eso noto mucho más con el de Mercadona, de verdad, creo que en mi pelo funciona bastante bien. También he terminado el champú de Living Proof, ya sabéis que estoy utilizando la gama Restore, que me gusta mucho y, bueno, repito porque tengo como tres guardados, vamos, me encanta. También hemos terminado el champú Rehab de Lash, que es el que suelen utilizar mis hijas, me gusta un montón, huele una especie de mentolado, herbal, no sé, y como los olores de las perduran tanto en el pelo, me gustan muchísimo. También hemos terminado esta mascarilla, bueno, hemos terminado yo, esta mascarilla facial que se llama BBC With, me gusta muchísimo, contiene algas marinas, aloe vera y miel, y me gusta un montón. De hecho es que tiene los trozos de alga que se te van pegando por la cara, después noto la piel muy suave y muy confortable, y me gusta. No voy a repetir con ella porque es una mascarilla fresca que viene menos cantidad, en estas no recuerdo ahora mismo cuánto viene, 75 gramos. Creo que las nuevas que ha sacado, la nueva que ha sacado Lash, que se llama Beauty Sleep, creo que vienen 200 o 250, y no hace falta que esté en nevera, entonces en vez de durar un mes dura 3, con lo cual no voy a repetir con las frescas, mientras existan ese tipo de mascarillas que me duran más tiempo y vienen más cantidad. Me gusta mucho, pero al haber descubierto Beauty Sleep, no voy a repetir con BBC With. Voy por terminada esta bruma con 50 de protección solar, porque tiene ya dos veranos, y aunque me sobra un poquito, este verano como la utilizaba para cuando salía de trabajar, pues echármela y que me protegera, porque ya habían pasado muchas horas desde que me había echado el protector por la mañana. Pero como este año no he ido a trabajar en verano, pues no la he usado, y claro, ya un tercer verano no sería normal, así que pues la tiro, pero al verano que viene la volveré a comprar. He terminado este gel de la marca Sol de Janeiro, que es el de Brazilian Boom Boom Cream. Me gusta muchísimo porque huele igual que la hidratante corporal, que perdura muchísimo en el cuerpo, pero no sé por qué en Sephora no venden el gel. Venden cuando te lo venden en un pack chiquitito que viene el gel, la colonia y la crema corporal, pero solo el gel no lo venden, y a mí me encantaría que lo vendieran para usarlo, a la vez que después uso la crema corporal. He terminado mascarilla de Living Proof, como no, que bien huele, me encanta esta gama, repito con ella, aunque ahora la que compro es la de un tubo grande, porque esta después tenías que usar un acondicionador, y la que han sacado ahora que es en tubo, es directamente este producto más el acondicionador, entonces me es más cómodo, entonces con esta ya no repetiré. Doy por terminado este producto, que me ha costado la vida terminarlo, es un serum de noche de Kerastase, odio como huele, no me gusta nada, sé que no es un olor malo, pero yo no lo soportaba en mi pelo, entonces echarme esto por la noche en el pelo, y meterme en la cama, y todo el rato estar ahí oliéndolo, oliéndolo, me ponía mal, estaba desahogando terminarlo, al final lo terminé como producto que usaba, después de salir de la playa o la piscina, para intentar terminarlo, y ya cuando vi que quedaba tan poquito, dije mira, que hasta aquí, que no puedo más con ello. He terminado esta hidratante de la marca Glow Recipe, que es la de sufle banana, que huele a plátano, me ha gustado mucho, es muy ligerita, me hidrataba bastante bien, y es posible que repita con ella, me tiene un poco para atrás, que hay que pedirlo al Cool Beauty, que aquí no la venden, que es un poquito cara, y creo que tengo opciones más fáciles de conseguir, y más económicas, que también me funcionan, pero no me parece para nada una mala crema. He terminado esta máscara de pestañas, de la marca Decade, no es una marca que conozca mucho, ni que sea muy conocida, pero me la regaló mi amiga Mónica, que tiene una peluquería, me regaló un montón de productitos, por mi cumpleaños, el gupillón es de silicona, cosa que sabéis que yo agradezco, que son los que más me gustan, y la verdad es que es una máscara, que me ha gustado bastante, me ha durado un montón de tiempo, sin que se seque, y me ha gustado bastante. También... nos tomamos... a ver... Sí, esto. He terminado el... el aceite de retinol, de la marca Sandy Rilly, que se llama Luna, me gusta mucho, igual que me gusta el de vitamina C de día, pero tiene un porcentaje de retinol, muy suavecito, que yo que ya estoy más acostumbrada, pues se me queda un poco corto, y ya sabéis que no repito con ello, porque ahora estoy utilizando el de gemarrerías, que es más fuertecito, y me está encantando. También hemos terminado esta muestrecita, de la crema de Caléndula de Kiehl's, era una muestra bastante... grande, y cuando la acabé, pues sabéis que repetí con ella, porque me compré el tamaño grande, 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 que tenemos en la nevera, y en verano, siempre que venimos de playa o piscina, nos lo ponemos, para que nos dé un chute de hidratación en la piel, y nos gusta un montón. He terminado este contorno de la marca Nuxe, probé una muestra, y me gustó bastante, porque es que yo no sé que le pido a un contorno, yo me los pongo, y quiero que noten mucha hidratación, todo el rato, o sea, yo me pongo los productos, y me voy a la cama, y mientras veo una serie, y cuando llevo un rato de la serie vista, yo me hago así, y quiero seguir notando que tengo ahí hidratación, cremita, y con esta al principio la notaba, pero una vez que luego la compré, no sé, ya no me pareció tan fantástica, como me pareció la muestra, y no es mal contorno, pero no sé, me paso la vida, no repito con ninguno, porque me paso la vida buscando el contorno de ojos ideal, no sé, no sé si algún día lo encontraré, a ver, ¿qué más? Es que tengo cosas aquí, que ya había, a ver, este sí, me parece que este no lo había enseñado, es que tengo un par de cosas, que ya había puesto en otros vídeos, y me estoy liando un poco, este es foliante, la había el carrot cake de Lars, que olía pues eso, a tarta de zanahoria, ojo súper dulcecito, me encanta, y era de una edición limitada, si volvieran a sacar el de carrot cake, lo volvería a comprar, pero vamos, en general, todos los esfoliantes labiales de Lars, me gustan mucho, y siempre repito con ellos, he terminado este producto, que era para proteger el pelo del calor, y está bastante bien, lo que pasa que, bueno, me parece muy parecido, al aceite, aceite que yo siempre, utilizo de Icon, con lo cual, pues no sé, pedir este look fantástico, y que me venga y tal, cuando tengo el de Icon, y me hace la misma función, si me hubiera gustado muchísimo más, pero no, con lo cual, me sigo quedando, con los aceites que yo utilizo, hemos terminado también, esta muestra del mineral 89 de Vichy, digo, hemos terminado, porque esta sí que me la llevé a la playa, y también, cuando salíamos de la ducha, y luego nos íbamos a ir a tomar algo, pues les decía a todos, echaros de esto, que esto, le da mucha agua a la piel, así que bueno, no sé realmente si funciona o no, porque lo hemos utilizado, pues en un clima diferente al nuestro, solamente unos días, y no sabría decir, exactamente si es un buen producto o no, cuando tampoco me ha dicho nada maravilloso, pues imagino que tampoco es la leche, he terminado también, esta mascarilla facial hidratante de aguacate de Kiehl's, me encanta, me maravilla, creo que me aporta una hidratación maravillosa, me gusta muchísimo esta mascarilla, y por supuesto, sí que repito con ella, también he terminado la hidratante corporal de Sleepy, que va conjunto con el gel que os he enseñado antes, siempre repito con esta gama, me gusta muchísimo para ir a dormir, también he terminado un Fisplash pequeñito, que es el que me lleve a la playa, y también he terminado este gel de uñas, que es el que me echo después, para que me aporte brillo, y me dure más el esmalte de uñas, me encanta, es súper barato, es de Essence, y es el que utilizo siempre, porque me parece que es súper bueno, para el precio que tiene, y por supuesto, una máscara de Deli Plus, la Maxi Volumen, que no sé qué me pasó últimamente, pero cuando la, llevo años con ella, cuando, vamos, utilizándolas, no con esta en concreto, cuando la utilizo ahora por la mañana, tengo la sensación de que no se me seca, y cuando llego al tren, tengo toda la mascarilla, que me va dando todo aquí marcado, y yo soy mucho de estornudar por las mañanas, y estornudo, y voy en el tren con todo esto negro, porque la máscara de pestañas, a pesar de haber pasado una hora, o una hora y media, que me la he puesto, sigue mojada, no sé si es que han cambiado la, los productos o qué, pero, creo que voy a tener que dejar de usarla, después de llevar, mogollón de años utilizándola, por el problema que me está haciendo, me encantaría que si alguna la utiliza, que me digáis si os pasa también, no me vale que, es que por la mañana, hay humedad en la calle, porque la llevo utilizando años, y saliendo, por la mañana con humedad, entonces no sé, no sé qué es lo que me pasa con ella, pero como siga así, no repito con ella, y nada más, hasta aquí mi vídeo de productos terminados, espero que os haya gustado, os mando un montón de besos, y como siempre, nos vemos en próximos vídeos, chao.